Hola, 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 muy buenas, bienvenidos aquí a otro gameplay en el canal de Seyfied Y el canal de Rafa Mata Rafa el loco A un empoto en el granero Ahora corre, que viene Rafa Yo me largo Pues nada, muy buenas chicos, bienvenidos al canal de Rafa Juegas Y de Seyfied Y de Seyfied Así es, que está aquí retrasado Buscando el caballo de Rafa con una escopeta Si, exactamente Y nada, hoy vamos a hablar de verdad del posible retraso de... ¿Qué coño? ¿De dónde viene? ¡Ocho! Del posible retraso de red de Redemption ¡Ostia! ¡Ostia! ¿Yo mil pavos por enemigo público? Seyfied la tienes grande ¿Qué? Eso ponía ¿En tu pantalla? Si Unos comisarios te siguen los pasos Uy... Apareces como... Porque eres enemigo público No sé Te he matado y soy enemigo público de Redemption Es verdad Ya me apareces aquí como enemigo público Pero además me están buscando pero a todo carajo Tengo un... Un tiestro detrás Bueno, posibles retrasos de Red Dead Redemption 2 Aparte del propio Red Dead Redemption 1 que ya tiene un retraso Ya sea Sobre todo en el online de mantenimiento Totalmente Dentro de poco se emondré con el mantenimiento del online de Red Dead Pues la cosa es que parece ser con el tema de marketing y el tema del GTA V Que es lo que te has perdido que lo que estabas diciendo en el anterior gameplay Que al final nos fuimos por los eSports Si No continuaré el tema aunque me gustaría seguir sacándole puntos Uh-huh Eh... Ahora se me ha ido la cabeza con el eSports Eh... Si vas a ir a campaña de marketing aproximadamente tienes de 4 a 3 meses para empezar a sacar una campaña de marketing tocho Aproximadamente lo mismo que hizo con GTA V 5 meses GTA V, 5 meses GTA IV, 4 meses Eso me lo acabo de inventar Vale Pero tú dices una campaña de marketing... Perdón Antes de la salida del juego Porque básicamente Rostar lo más que ha dicho del juego es este es el trailer, este es Morgan y... Si, aquí están mis huevos y miradlo Si, si, si Exactamente Y al lento No hay nada más especialmente Y tú que dices que necesitas esperar 3 meses No, yo digo que o empiezas ya en febrero a sacar temas o esto se va a quedar muerto forever and ever Para octubre Ja La teoría inicial Otoño, otoño Tu teoría era que iba a irse para otoño Te acuerdas cuando hablábamos tiempo de esto si, esto no, esto quizás Si Pues... Te acuerdas lo que te comenté de... No, porque este es posible que lo saquen... Hostia Este es posible que lo saquen en septiembre... Ahora me importa un poco cara, un poco Un poco Me importa ahora poco eso, lo que me estás diciendo ahora mismo Lo de mi caballo Tengo algo en mente ¿Volarme? Si Que... Hostia Escúchame, te lo estoy lanzando, te lo tengo que lanzar con mucho adelanto La cosa es que si no sacas un juego dentro de... La cosa es que te voy a molar los cilsos ahora mismo No, no, antes de que te tengo el cuchillo Es que esto va... estoy tan acostumbrado a la hacha aquí yo ¡Hostia! ¡Qué cuchillazo! Venga, sal de la roca, si te estoy viendo Si te estoy viendo Si te estoy viendo ¿Qué más te das aquí yo? Jejeje 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 Esto es la distancia, no Esto es la distancia Esa no es la distancia Te lo tengo que tirar Jejeje Jejeje Joder tío, ¿esto qué está pasando? ¡Duelo de mancos! Debo de ganar el duelo de mancos ¡Ay no! Jejeje 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 El duelo de mancos debe de terminar Tío no, el duelo de mancos no debe de terminar El duelo de mancos debe de terminar ¡Hostia tío! ¡Hostia tío! Jejeje El duelo de mancos debe de terminar Digo, oye si aquí hay muchísima tensión Tú no sabes la máxima tensión Venga, vámonos Nos vamos ya a la guarida Mejor el caballo y si me pilla es todo lo de Dios Tengo la teoría de que te puedo matar con los lobos ¡Ay! ¡Corre! Que viene Pues la cosa es que si no empiezan a sacar información dentro de poco El juego pues va a tener un retraso considerable Un retraso considerable quiere decir otoño Otra vez Si, yo te sigo diciendo Desde que me comentaste la teoría esa Creo que es la más Si, creo que es la más lógica ahora mismo Y como me estoy puteando Como me estoy puteando mis palabras Si, yo creo que ahora nos vamos a ir a otoño perfectamente Que las teorías actuales de los ¿Cómo se llama? De las filtraciones, supuestas filtraciones tanto de Amazon como de otras diferentes tiendas y tal No... ¿Cómo? Marketing Puro marketing Puede que sean globosondas también No te creas Hay de todo Pero... Lo que sí sé es que Rockstar sabe manejar muy bien la expectación Es de las pocas empresas que sabe hacerlo Sobre todo porque tiene un producto que no necesita prácticamente venderse Se vende solo Rockstar posiblemente ya haya averiguado que ya ha sacado rentabilidad a su producto Antes... Ya hemos llegado tío Si, si Bueno te lo disparas Te he esperado como a puerta gallola Pero ya que estás... Pero ya que estás... ¿Qué te pasa aquí en banda? Tengo problemas Tengo problemas Tengo problemas Este es el método... A los nuevos, ¿no? Que hayan llegado por un nodron o lo que sea Este es el método... Persona con problemas Si, si, si ¿Cómo lo manejas? Si, tú no sabes O sea... ¿Cómo lo manejas? Pues bueno... Es una pregunta ¿Cómo? Eso es de... 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 No, ya... No, ya... No, ya... No, cabrón Soy yo No vale, es que veo... Es que el problema es que veo un... Una mierda de... Fuego, amigo Fuego, amigo Fuego, amigo Fuego, amigo Que la cosa es que si... Le parece ser de que va a ser... Al menos... Yo pienso... Aún me siento una cosa... Soy optimista y pienso con lo que también he comentado con muchos sud aquí de... De mi canal, de los chicos de Staphyr ¿Has dicho mucho shuds? Eso es muy de daft He hecho mucho shuds Me he traído shuds ¿Qué pasa, shuds? Eso es de daft, tío A ver... Venga, ahí también lo dicen en... ¿Cómo es? Si es de shudsmano, tío No, tío... Los... Del foro este de... Foro Coches Ah, ¿se dicen shuds? Los grandes... Los grandes de Foro Coches Ahí va, se traen de shuds Hostia, tío Grande la comunidad de Foro Coches Saludos a todos los Foro Cocheros Yo no decir... Yo no... Yo no me meteré... Hay poca gente con la que yo me metería Con los de Foro Coches Los de Foro Coches, besitos Yo... Sí, sí, sí Totalmente Si... Si puedes hacer ganar un... No, pero me cae bien Si metieron a chiquilicuatre Y salvaron a... Fepeda de... El chiquilicuatre Y que fue uno... Yo que sé que no veo otro Un periódico que sacaron una votación, tío De una periodista española Que se leyera que la mujer de 60 años La mujer más... Sí, sí Tío, tío Grandísimo Foro Coches Mi respeto de verdad No... No por miedo ni nada El chiquilicuatre fue por Foro Coches Por Foro Coches, sí Vale, entonces ya me he cambiado O sea, chiqui... Por eso que yo ya te digo todo Considero que fue la mejor... La mejor representación... No, la mejor representación que ha tenido España en Eurovisión En toda la historia En toda la jodida historia Bueno, ¿de qué estábamos hablando? Que... Retraso, retraso Vamos a hablar de retraso Retraso... Jefe de la M Jefe de la M Jefe de la M Me acuerdo de jefe de la M Cada vez que estamos aquí Posiblemente porque hayamos hecho esto Hablamos de jefe de la M Es posible Que hayamos hecho esto de jefe de la M De cuando es mejor tender la ropa En un puto año y medio, ¿vale? Nada de tiempo de hablar de todo Es que solo jugamos a esto desde hace un año y medio No, tengo un canal de gameplay Es verdad Seis fiel, seis fiel Seis fiel Para lo que digo Lo voy a llamar de otra manera No, lo voy a llamar los putos Podríamos... Yo podría tener un canal de muchas cosas Yo que sé de juegos Pero no, tengo un canal de Red The Redemption 1 Porque bueno, así... Somos señores clásicos, ¿no? Somos... Si, hombre Si, hombre Cuando aparezca Red The Redemption 2 Ya me diré a la gente No, es que Red The Redemption está muy bien Ya, nosotros ya lo sabíamos Red The Redemption, ¿cómo? Red The Redemption... ¿Ya has marcado el siguiente objetivo? No, no, no Se marca solo No, no, no Vale, vale Es que no lo has quitado No, no has quitado el antiguo objetivo No, no, efectivamente Está ahí marcado... Yo me meto Yo vuelvo a decirte Yo creo que sí Yo entro por la parte de abajo Hostia Te han... Te han saludado como Dios manda, eh Me han... Me han dado recuerdos Me han dado recuerdos Me han dado recuerdos Ya me dirás que tal se comportan los colegas Yo me he metido por dentro Porque he visto un par de tíos corriendo por dentro Digo, hostia Nada más que me asojas me van a volar la puta cabeza seguro Joder Tío Calma Retraso Va a haber retraso, tío Calma, joder No, te estoy diciendo de... Calma cuando estás entrando Es algo que he aprendido muy por las malas jugando al Wolfenstein Que digo, yo locura Hostia, es verdad Tú lo has jugado al Wolfenstein 2 Es que si lo digo puede que tengamos un problema Pero es que yo me... Me lo... Me lo voy a comprar la versión de Switch Ah... No me quiero adelantar Jajaja Jajaja La versión de Switch Porque... ... entonces... Es verdad También me lo podría comprar para la versión de Switch Exactamente Porque la versión de Switch Porque la Nintendo Switch El battle de Red Dead Redemption 2 No quiero sacar... No quiero sacar el tema Uy, 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 uy... Este vídeo de nuevo va a tener más dislike que likes, ¿no? ¡Viva la Switch! ¡Viva! ¡Viva Nintendo Labo! Exactamente, es lo que te iba a decir. Y va a haber Nintendo Labo. ¡Revolver simulado! Que también se va a retrasar. Ah, mira, me acaba de subir el nivel. ¡Yuh! ¡Nos rata! ¡De cerca escopeta! ¡De cerca escopeta! ¡Van a meter 5 votos de experiencia! ¡Me lo están subiendo! Lo dicho, que se va a retrasar. No hay forma de que terminemos un puto tema aquí ya. No, no. Este sí lo habíamos ya tocado bastante. Y el caso es ese. Yo sigo diciendo de que nos vamos a llevar una gran sorpresa y va a salir Muni. ¡Un carajo! Tal como salió Red Dead Revolver y salió Red Dead Redemption y salió Red Dead Redemption 2. ¡Que tú has dicho que va a salir en Otoño! Eso no se lo cree ni Dios. ¡Vivo ya 3 años! ¡Corre! ¡Corre, gacela! ¿Tú sabes lo que va a pasar? Que no va a salir esto ni... Ni aunque te mate. Esto no va a salir, tío. Sí, me lo estoy disparando. ¿No ves que no te puedo? ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¡Azarta con un puto delfín, tío! Puta locura. ¡Me gusta! Estoy saliendo. ¡Pues nos vemos en otro gameplay! ¡Venga, hasta la próxima! Oye, ¿por qué gritamos? ¿Por qué grito en concreto? Yo sí. Yo soy un tío bastante tranquilo. Y además estás al lado del micro. Es que no lo entiendo. Venga, adiós. Porque no lo que no le reposa. ¿Acabamos de bajón? O sea, en plan, bueno, pues... Una puta mierda. Venga, vale. Por Red Dead Redemption 2 yo creo que se va a cancelar. Se va a cancelar. Bueno, da igual. Esto se va a escuchar de fondo. Red Dead Redemption 2 no va a ser. ¿Por qué van a llegar hasta aquí? No, 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 no. O sea, venga. Bueno, chavales, quedamos de puta madre. Y el secreto de la vida es...